Con el objetivo de promover el derecho a la identidad se realiza la implementación del proyecto Sistema de Alerta Temprana de Vida para notificar nacimientos asistidos por comadronas adscritas al Ministerio de Salud. Una herramienta tecnológica que permitirá por medio de una aplicación digital notificar el nacimiento asistido por comadronas adscritas al Ministerio de Salud Pública. Estamos haciendo un lanzamiento oficial el día de hoy sobre un proyecto piloto que se llama Alerta Temprana de Vida que lo que va a compartir concretamente es el subregistro que existe en los nacimientos especialmente con RENAP para que ahora en este primer proyecto piloto todos los nacimientos que puedan ser atendidos por comadronas puedan hacerse a través de una aplicación digital en el teléfono. De tal forma que lo que va a pasar es que la comadrona en tiempo real atendiendo a un parto registra el nombre del niño o la niña que atendió más el registro de madre con DPI y de papá, manda un mensaje directamente al registrador de ese departamento y automáticamente queda reconocido que ese niño nació. Antes de eso eso no pasaba. Este proyecto iniciará en Quiché, Chimaltenango y Zacatepec como primera fase de este plan piloto. Muchos niños que hoy están naciendo el 10% se quedan sin registro, pero más al acumulado que va quedando del día a día representa datos muy importantes. Pero el gran problema de no tener un registro de nacimiento es que no es reconocido como ciudadano guatemalteco, por lo tanto no tiene acceso a educación y no tiene acceso a salud. Hoy lo que buscamos con este proyecto piloto es que finalmente se reconozca a cada niño y a cada niña guatemalteca que nazcan y que tengan derecho primero que todo a un nombre, a un apellido, derecho a un registro, pero sobre todo derecho a ciudadanía. Este proyecto es desarrollado en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, el Registro Nacional de las Personas, la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil y el Movimiento Nacional de Comadronas.